No le compré a la envidia Tengo un momento en la noche Tengo un momento en la noche En que la muerte me apetecía La muerte me apetecía Yo no me la mandaba No me la empezó Yo no me la mandaba Yo no me la mandaba Yo no me tuve Yo quiéniere muchas cosas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!